Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a un video más. Aquí está Doña Berta vendiendo lichas. Es que me bajé a ayudar a que me pueda vender licha a usted. Baje a ti. Está vendiendo licha. ¿A cómo lo das? ¿Cuánto? Por lo que uno quiera le vente. Pero, ah, ya, ya. Entonces yo estoy vendiendo licha. Para lo que quiera venir a comprar. Miren qué rica está. Los que no las conocen se llaman licha. Aquí se llaman licha, en otro lado se llaman. No quiero saber cómo llamará, pero aquí se llaman licha. ¿Qué más llaman? A vos hasta los 30, ¿bien? 30. 30, ¿quién está? ¿Cómo van los 30? No, no, no. ¿Vas a llevar los 30 o solo 20? No, yo busqué un poquito. Yo voy a llevar para mí. Usted va a poner las otras. Por eso, pero no, porque hay que pasarte. Dos o menos. ¿Y le damos una para todos o solo dos acá? Miren qué lichitas. Están ricas. Ve, aguas crudas. ¿Cuánto lleva vendiéndose? ¿Cuánto ha vendido en el día? ¿Usted? Sí. Hoy está nada, porque ya no vengo. ¿Cuál agarra usted ya me comió una de la bolsa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. Sonido de enojo al que quiera venir a comprar. Estamos aquí en el camino yendo para Santa Catarina. Mixta. Es el camino yendo para allá y para de regreso al progreso. Aquí está ubicado el muchacho. Vas a escribir al muchacho Llega gente a mi trabajo, también les de suscríbanse, no pierda oportunidad Gracias por recibir Entonces amigos, nos dejamos seguir aquí, nos miramos, gracias por la invitación Adiós Gracias Y compramos lichita Compramos lichis para grabar Sí Compramos lichis y de dicho el muchacho de calidad Porque hay gente que piensa así bien que es por su modo Y él dijo es que así lo conocen a uno también Dijo ahí quien quiera venir a comprar está de pasadita para Santa Catarina Mita No, para Mita ¿Cómo se llama ahí? Para Mita Aquí estamos llegando, aquí vamos por la fruta Miren este hotel por si quieren venir también, miren que chulo Hagámosle propaganda que no están pagando pero... Bueno mi gente, llegamos llegando aquí al progreso Gracias por ver nuestros videos Ahí va nuestro cajito Es eso, ¿verdad? No era que probando lo anda Y tal vez Gracias por ver mi gente, Dios les bendiga Adiós madre Adiós 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 a todos Adiós Adiós